Asmir no quiere pistolas. Capítulo 12. What is this? Cuando volvieron al piso, Matías estaba esperándoles. Mirsada le dio las llaves para que se las devolviera a Cris, y él les ayudó a entrar en su coche. Otra vez en marcha, al tercer sitio desde aquella mañana de pesadilla en que salieron de casa. Hace tres meses, Asmir ahuyentó los recuerdos de Sarajevo, menos el de Maurice. Seguiría en su casa o se habría ido a vivir con su madre para cuidar de ella. La mujer de Matías se había ido con sus hijas a visitar a los abuelos, y Matías se había instalado en casa de una hermana para poderles dejar el piso. No era tan grande como el piso de Cris, pero era más acogedor, con alfombras y cortinas largas de terciopelo y butacas cómodas. Había también sitio para Besna y George, y había montones de juguetes. Asmir se alegró de que Matías tuviera solo niñas, porque así no había pistolas. Había también un televisor, y esa noche, cuando Mirsada dijo, es hora de irse a la cama, Asmir no quiso acostarse hasta después de ver el último noticiario. Lo había echado mucho de menos en aquellas tres semanas. Todos lo habían echado de menos. A lo mejor veían a Maurice. Salieron imágenes de cohetes que explotaban incendiando los edificios, y más imágenes de más refugiados en trenes y en campamentos. Al verlos amontonados en tiendas de campaña pasando calor, Asmir sintió un gran agradecimiento hacia Cris y Matías. Una vez, en vacaciones, Maurice les había llevado a hacer camping, pero estas tiendas y estos campamentos eran muy distintos. ¿A dónde iremos cuando nos tengamos que marchar de aquí? Preguntó. Nadie le respondió. ¿Iremos a un campamento como esos? La tía Melita le abrazó. No, no tendremos que ir a un campo de refugiados. Asmir dijo. ¿Iremos a Australia? ¿A Australia? Eso está muy lejos, dijo la tía Melita. No te preocupes. Encontraremos algo aquí mismo, en Austria, en Viena. Donde Maurice nos pueda encontrar. Naturalmente, dijo la tía Melita. Asmir miró a su madre y vio que también ella hacía esfuerzos para creérselo. Se acostó en la cama de la hija mayor de Matías. Haría también un dibujo para dar las gracias a la familia de Matías. En la cuna, a un metro de él, Eldar dormía ya como un tronco. Asmir casi tuvo envidia de su hermanito. Para él, todo estaba bien. No veía la televisión por las noches y no veía las imágenes ni oía los sonidos que traían recuerdos y removían miedos que Asmir no quería nunca poner en palabras. Eldar creía tener tres madres y un papá, tío Miroslav. Además de un papá foto, Maurice. Todavía pensaba en que todo el mundo era amigo suyo. Así no era extraño que estuviera siempre sonriente y feliz. Asmir se estiró y se enroscó. Era la primera vez que dormía en una cama. Para él solo, desde que salieron de Sarajevo. Está bien poder estirarse y enroscarse, con sitio y sin preocuparse de si se molestaba a alguien. Pero de pronto le pareció también triste. Muy triste. Se hizo un ovillo, recordando la última noche que había dormido en los brazos de su padre, en Sarajevo. Papá, sollozó. Y las lágrimas que durante tanto tiempo había contenido salieron todas de golpe, a borbotones, como salía el agua de una tubería bombardeada en Sarajevo, que aquella noche habían visto en la televisión. A la noche siguiente, Chris les invitó a su casa para que conocieran a sus padres. Fue divertido volver al piso. Asmir y Eldar se sentían como en casa, en la gran sala, con las luces de luciérnaga y el piano y la mecedora. Asmir volvió a mirar todos los cuadros y sabía que la señora de ojos oscuros les estaba vigilando mientras, sentados a la mesa, tomaban la cena que habían cocinado Chris y su madre. Con velas en la mesa y un gran frutero lleno de cerezas, era como una fiesta. George estuvo todo el rato hablando en inglés con Chris y sus padres, y se lo traducía todo a Vesna. Su madre... Asmir lamentó no saber más inglés para poder hablar también. Tendría que darse prisa en aprender. El lunes fue un día de mucho que hacer. George se fue a limpiar coches con el tío Miroslav, como Chris lo había organizado. Asmir salió con su madre a conocer las tiendas, mientras la abuela se quedaba cuidando de Eldar. Y la tía Melita y Vesna fueron con Matías a poner en regla sus papeles, porque él era ciudadano austríaco y conocía las leyes. Asmir había oído hablar de esos a los mayores. No lo entendía muy bien, pero sabía que era una cosa muy importante y que les preocupaba a todos. Volvieron a casa contentos. Traían un puñado de tarjetas con sellos oficiales y firmas. Son muy valiosas. Ya nos dejan estar aquí. El gobierno austríaco nos ha dado los permisos porque Matías nos avala. Es un gran gesto por su parte declarar que él responde por nosotros. Así que ahora somos refugiados de verdad, dijo Asmir. Sí, dijo la tía Melita, pero tenemos más suerte que la mayoría. En la televisión vieron pocos días después la suerte que tenían. Los estados independientes de Eslovenia y Croacia cerraron sus fronteras, y trenes enteros de refugiados se quedaron detenidos a mitad de camino. Ni podían bajarse ni volver atrás, ni seguir adelante ni ir a su casa. Durante dos días no se permitió circular a los trenes, y los refugiados tuvieron que estar dentro, hacinados en medio del calor, sin comida ni agua. Asmir casi no soportaba mirar, pero tampoco soportaba no mirar. Y a Mirsada le ocurría lo mismo. ¿Y si Muris fueran uno de aquellos trenes? Hasta que por fin pudieron reanudar la marcha y cruzaron la frontera de Austria, que seguía dando asilo. Entonces se vio a austriacos que esperaban el paso de los trenes en las estaciones para dar alimentos y bebidas, ropa y flores por las ventanillas. Asmir sintió el escozor de las lágrimas en los ojos, y un nudo caliente que le apretaba la garganta. Abrazó al tío Miroslav. Tío, gracias por ser tan valiente, le dijo. Y abrazó a la tía Melita. Tía, gracias por cuidar de nosotros. Pero esa noche volvió a tener malos sueños, y en los sueños no estaban el tío Miroslav y la tía Melita para ayudar. A la semana siguiente, su madre, la tía Melita y el tío Miroslav empezaban a ir a clase de alemán por las tardes. ¿Puedo ir yo también? preguntó Asmir. Esto es para los mayores, dijo la tía Melita. Tú aprenderás cuando vayas al colegio. No puedo empezar con vosotros, suplicó Asmir a su madre. Bueno, te llevaremos esta vez, dijo Mirsada, pero a ver qué dice la profesora. A Asmir le cayó bien la profesora. Era alegre y simpática, y era muy bonito aprender los nombres de las cosas que usabas y veías todos los días, y descubrir cosas que no sabías antes. ¿What is this? aprendí a decir, y le gustó. ¿Qué es esto? Al final de la clase, la profesora le dijo a Mirsada que su hijo podía asistir siempre que quisiera. Asmir no cabía en sí de contento. ¿What is this? fue diciendo por todo el camino hasta casa. Al día siguiente, les contó a Eldar y a la abuela cómo se decía mesa y silla, taza, cuchara, cuchillo y tenedor, leche y café, pan, queso. Cuando salía a hacer la compra con su madre, iba mirando todos los carteres y veía algunas palabras que ya había aprendido. En la oficina de Cris pidieron a Besna que les ayudara a hacer limpieza. En Sarajevo, Besna había tenido quien limpiara su casa. Ahora se recogía su elegante melena, se ponía la ropa más sencilla que tenía y se iba a fregar los suelos de otra gente. Los padres de Matías les pidieron a ella y al tío Mirosla que les ayudaran a hacer la mudanza de su casa. Asmir habría querido que también a él le saliera algún trabajo para poder ganar dinero. Tú ya estás ayudando, le dijo la tía Melita. Ayudas a llevar la compra a casa todos los días. Enseñas a Alemana a la abuela y a Eldar. Y empezó a darle una paga semanal para que se la gastara en lo que quisiera. La primera semana Asmir se compró un Lego nuevo y le dio mucho gusto, pero la otra semana cuando la tía Melita le preguntó qué pensaba comprarse, él dijo, lo voy a guardar para papá, él también necesitará dinero cuando venga. Su madre le dio un abrazo y la tía Melita otro, pero la tía Melita estaba un poco raro. Durante todo el fin de semana fue como si estuviera esperando que sonara el teléfono y el teléfono no sonó. ¿Esperaría la otra llamada de Sarajevo? El domingo por la noche Asmir se sentó junto al televisor y fue cambiando de un canal a otro en busca de noticias de Sarajevo. Era todo igual, más cohetes, más granadas, más bombas, más tanques, más francotiradores. Escenas en los hospitales, gente haciendo cola en la calle para coger agua, más muertos, más refugiados, pero a Maurice no se le veía por ninguna parte. —¡A la cama! —dijo su madre. La cara de Mirsada estaba pálida y ojelosa, y sus ojos estaban hundidos, pero Asmir no quería irse a la cama. Tenía la sensación de que algo iba a pasar. La tía Melita seguía como esperando oír algo, oír a alguien. ¿Sería que venía Maurice? Entonces llamaron a la puerta. —¡A la cama!